El que te dice cosas de rato Y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no hacerlo rutina El que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque el que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir De mi corazón que te ha amado en verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma soy yo Porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo para hacerte feliz? Y yo te hago feliz Porque él no hace más que romper el silencio De este amor que por ti estoy sintiendo Amor que quema por dentro Porque él solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón El soñor El soñor El que te escribe canciones Soñor Cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir De mi corazón que te ha amado en verdad El soñor Que te ha tocado el alma Soñor Porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que hagan yo para hacerte feliz? Y yo te hago feliz ¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana Tan solo yo Y el cielo tan azul En mi café En mi radio Y en la tele Siempre estás tú Para empezar Me levanto de la cama Me voy vistiendo Así como así Gracias a Dios Que tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Tan solo esperar La soledad Un día sin ti Un día sin ti Busco tu voz Y el teléfono me lleva Al puerto gris De tu contestador Ayúdame Yo no sé cómo pasarme Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Tan solo esperar La soledad La soledad Un día sin ti No tengo amigos Ni otra cosa que hacer Solo pienso Solo pienso fuertemente en ti Me niego a ser tu amor Me niego a ser tu amor A cambio de un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Para qué, para qué llorar por ti Si tu corazón es mío, no hay derecho ni razón Para qué forjar un sueño, si estás solo alimentado de ilusión Yo no puedo reprocharte, es más quiero recordarte Que en mi alma no hay rencón Trataré de vivir ya sin tu amor Trataré de vivir ya sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya he sufrido tanto y es por ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidarte, lo aprendí ¿Para qué? ¿Para qué llorar por ti? Si tu corazón es mío, no hay derecho ni razón ¿Para qué forjar un sueño, si estás solo alimentado de ilusión? Yo no puedo reprocharte, es más quiero recordarte Recordarte que en mi alma no hay rencón Trataré de vivir ya sin tu amor Trataré de vivir ya sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidarte, lo aprendí DJ Es un amor imposible Que estoy sintiendo por ti Porque te llevo en mi pecho Porque te llevo en mi pecho Y no dejo de pensar en ti Es el amor anhelado En mis fantasías y en mi padecer Cuánto deseo tu cuerpo Y tus caricias Y no puede ser Anhelo tanto tu amor Y desespero Me siento por ti Quiero sentir tu calor Y tú ni siquiera Te fijas en mi He intentado olvidarme Olvidarme De esta obsesión Que siento por ti Y he tratado de hablarte Pero es inútil Que te fijes en mi Anhelo tanto tu amor Y desespero Y desespero Me siento por ti Quiero sentir tu calor Y tú ni siquiera Te fijas en mi Y tú ni siquiera Te fijas en mi Compa yo ya me voy a la playa Corazones de ti me ambalayan Quiero estar muy feliz A tu lado Voy a gozar como nunca Yo había soñado Y tú ya Ay hay una copia Fai filet gambo Estos una gran Conocí mamá Y Ceremío En quizás Fipiú ya En viguero Será más grande El amor Que me ha traicionado Vamos ya a olvidar nuestras penas, construiremos un castillo de arena Con las olas del mar arrullando, voy a gozar como nunca yo había soñado El sol quema tu cuerpo y el mío, nos iremos de peste En el río, regresar cuando el sol se ha ocultado, voy a gozar como nunca yo había soñado Y esto es Samurai y los felinos de Johnny Zavala Con un grupo Samurai yo les canto Será más grande el amor que me has traicionado Sonido, llego arense, sonando lo que te gusta Cuando adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas, tus sueños mojados, al calor del pecado Por eso cuando olor, donde la pena tiene por morada Un corazón, sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, vas a haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Por eso tú al adiós Hace tanto tiempo que te fuiste, mi corazón, mi corazón, te despidió Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalabro La tempestad pasará La tempestad pasará, y al despertar solamente serás Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalabro La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia La primera vez que disfruté de tu sonrisa Loco ilusionada Loco ilusionada, el corazón, latió deprisa Tienes más belleza en tu mirar, hermosa niña Pero en tus adentros se quedó Alma de niña Alma de niña, yo te amé, te amé Alma de niña Alma de niña Alma de niña, yo te quise dar Mi manantial para tu rosa Alma de niña Cuerpo de diosa Tanta belleza te hizo ser tan vanidosa Alma de niña Cuerpo de diosa Lo que yo busco en el amor Es otra cosa Yo pensé que tú eras el final para mi llanto No eres más que un verso de dolor para mi canto Tanto que te amé Tanto que te amé Mas ya lo ves Perdí la calma Ahora solo tengo un adiós Para tu alma Alma de niña, yo te amé, te amé Alma de niña caprichosa Alma de niña Alma de niña, yo te quise dar Mi manantial para tu rosa Alma de niña Cuerpo de diosa Tanta belleza te hizo ser tan vanidosa Alma de niña Cuerpo de diosa Lo que yo busco en el amor Es otra cosa Bueno, ¿dónde estás? Me tengo que ir Tú me comprendes, ¿no? Oye, pero espera ¿Dónde vas chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo Quédate conmigo Yo te haré feliz ¿Dónde vas chiquilla? Si es de noche ya Quédate conmigo Duérmete en mis brazos Mañana te irás Yo te diré Que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo Tu cuerpo Tus besos y Tu sabor Pero es que tú no me entiendes Me tengo que ir No es por falta de amor Discúlpame, pero Te quiero tanto ¿Dónde vas chiquilla? Si ya amaneció Y el sol ha salido Gracias a los dos ¿Dónde vas chiquilla? Si estás junto a mí Si estás junto a mí Quédate conmigo Conmigo hasta el fin Yo te diré Yo te diré Que te quiero Que necesito tu amor Que necesito tu amor Tus besos y tu sabor Tus besos y tu sabor Tus besos y tu sabor Mis ojos bonitos Una gran preocupación Aunque tu boca no calle Yo sé la razón Soy un experto en fracasos Soy un experto en fracasos Hoy me vas a abandonar No sabes cómo explicarle Te voy a ayudar No, no, no le tengas compasión A mi tonto corazón Que mereces eso y más No, 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 no No te quedes por piedad Sigue tu felicidad Déjame en la soledad Esos tus ojos bonitos Una lágrima rodó Me preguntas si te odio Y la respuesta es no Del tiempo que nos amamos Eso voy a recordar Que seas feliz eso al cielo Le voy a implorar No, no le tengas compasión A mi tonto corazón Que mereces eso y más No, 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 no No te quedes por piedad Sigue tu felicidad Déjame en la soledad Música Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho de un perdido amor Hay cuantos recuerdos me traen tus mentiras Como cuesta lágrima es una traición No más por quererte dejé yo mi casa Dejé yo a mis padres por seguirte a ti Tan solo tu culpa me hundió en la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiadan de mi Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ellas sí me matan entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches tú sepas lo que es llorar Música Tan solo tu culpa me hundió en la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiadan de mi Música Música En cambio ellas sí me matan entre más borracho estoy Música Quiera Dios que a ti te pague Música 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 Y es inútil que vuelvas lo que fue ya no es Música Música No interrumpas mi vida que no te puedo amar Música Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Música Tengo un libro vacío Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Música Tengo sedes de caricias, tengo ganas de amar Música Música Hoy me enseña la vida una amarga verdad Música Música El tiempo pasa Música Música Y no te puedo olvidar Música Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Música 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 Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Música Música Las noches sin ti Música 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 Y a veces estaba a punto de irte a buscar Música Música Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Música 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 Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti Aquella linda noche sonreías muy feliz Que tranquilo te miraba no creía que fuera así De pronto me di cuenta que empezaba a presentir Que llegaba el gran amor como siempre imaginé Rocío, me he enamorado de ti Rocío, no puedo vivir sin ti Rocío, me siento solo sin ti Rocío, ven te quiero junto a mí Tus ojitos soñadores me miran con temor Tu figura, tu sonrisa envuelve a mi alrededor Tu nombre tan hermoso me recuerda esta canción Que después de aquella noche te entregué mi corazón Rocío, me he enamorado de ti Rocío, no puedo vivir sin ti Rocío, me siento solo sin ti Rocío, ven te quiero junto a mí Tu sonrisa encantadora se ganó mi corazón Tu boquita y tu boquita Tu boquita y tus besitos me llenaron de ilusión Te veías tan hermosa te entregué mi corazón No he podido olvidarte eres tú mi gran amor Rocío, me he enamorado de ti Rocío, no puedo vivir sin ti Rocío, me siento solo sin ti Rocío, ven te quiero junto a mí Amor Como te quiero yo Como te quiero yo Me lo dijo al oído y me besó No, nunca me dejes no Y su llanto mi otro me deseó Cuando yo le dije adiós Es mejor para los dos Que cada quien se vaya por su lado Hoy se ha encontrado un nuevo amor Qué equivocación, qué gran error Hoy, como le extraño yo Hoy, como le extraño yo El suelo, rodó No, yo no lo olvido, no Y ella a mí con razón ya me olvidó Yo fui quien le dijo adiós Yo fui quien le dijo adiós Es mejor para los dos Que cada quien se vaya por su lado Amado Pues ya he encontrado un nuevo amor Qué equivocación, qué gran error Sonido Porque yo sin ti no vivo más Porque yo sin ti no vivo más Siento un nuevo amor Siento un miedo enorme Siento un miedo enorme De perderte Tocan a la puerta ¿Quién será? Telegrama Telegrama dicen Firme aquí Abro y veo si Lo has mandado tú Tres palabras Todo se acabó Tomo Tomo el teléfono ¿Quién es? ¿Aeropuerto Pronto Sí Dígame Quiero un pasaje donde esté No diga no, moriré No quiero más quedarme aquí Bueno, donde tú estás sin mí Y pretendo que no sea verdad En mis ojos hay tantas lágrimas Y en los tuyos solo veo piedad Y en mi Y en mi Tomo el teléfono, ¿quién es? ¿Aeropuerto pronto? Sí, dígame. Quiero un pasaje donde esté, no diga no moriré, no quiero más quedarme aquí. Sí, vuelo donde tú estás sin mí, y pretendo que no sea verdad. En mis ojos hay tantas lágrimas, y en los tuyos solo veo piedad. En mis ojos hay tantas lágrimas, y en los tuyos solo veo piedad. Música Todo este tiempo callado, escuchando una a una, todas las excusas que me has inventado, después de golpear mi corazón. Una con una, fueron enfermando este amor que ya ves, hoy está agonizando, y la cura no está en tus palabras, entiéndelo. Música Prometes a cambio de que me quede, dar vida otra vez, a este amor que se muere, y estuve buscando, justo antes de hablarte, más te juro que no encontré. Música Un solo motivo para seguirte amando, un solo motivo para estar a tu lado, y hacerme la idea, que nunca me hiciste sufrir. Música Un solo motivo fuera de tus palabras, que pudieron pasar, todas mis lágrimas, pero fue en vano, tú no sientes nada por mí. Música Música Prometes a cambio de que me quede, dar vida otra vez, a este amor que hoy se muere, y estuve buscando, justo antes de hablarte, más te juro que no encontré. Música Un solo motivo para seguirte amando, un solo motivo para estar a tu lado, y hacerme la idea, que nunca me hiciste sufrir. Música Un solo motivo fuera de tus palabras, que pudieron pasar, un solo motivo para seguirte amando, y hacerme la idea, que nunca me hiciste sufrir. Música Un solo motivo fuera de tus palabras, que pudieron pasar, todas mis lágrimas, pero fue en vano, tú no sientes nada por mí. Música 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 Música